Voy a Mons, que es un pueblo que está a unos cuarenta y tantos kilómetros de Bruselas y donde se encuentra el cuartel general de la parte militar de la alianza de Sheib. Y bueno, pues es otro desafío nuevo que me toca abordar en este momento de mi vida. Para cualquier artillero es un orgullo dirigir la academia. El que sea un general o que sea un coronel es una cosa que es meramente accesoria. En estos casos, bueno, pues la reducción de las fuerzas armadas ha llevado a esta situación. Y bueno, pues quizás el coronel tenga algunos problemas más de coordinación, como es lógico, pero estoy convencido de que la calidad de la persona que se va a quedar al frente de la academia está sobradamente contrastada y le va a permitir hacer un trabajo tan bueno como el que hayamos podido hacer sus antecesores o incluso más.